Señores hubo un secuestro en Nuevo Balsas Guerrero Llevaron a un ganadero, al pion y al hijo de crianza A Carmelo y Heriberto y Félix Ramírez Miranda Félix andaba confiado, no tenía ningún problema Antes de llegar al rancho, pararon la camioneta Lo bajaron a cachazos, no le hablaron por la buena A las seis de la mañana, se llevó ese operativo Había unos con retrocargas, otros con cuernos de chivo Los llevaron a la lancha, con rumbo a los tamarindos Los milagros siempre existen Hay que tenerlo presente Muy cerquita de la Virgen, ahí cayó un delincuente De ahí agarraron la pista Para encontrar a esa gente Luego se hizo un movimiento De amigos y familiares Llegó la motorizada y también los judiciales Buscando por las cañadas También por los matorrales Ya lo tenían planeado Uno era de ahí de balsas Su nombre no se los digo Lo apodan la perrachata Con ellos fue muy su amigo Ya sabrán de quién se trata Sus hijos muy enojados Su esposa inconsolable Aquí el dinero no importa Lo que importaba a su padre Esperaban la llamada Que pidieran el rescate Cuando dieron el dinero Lo dieron de madrugada Los tres venían caminando Abajito de mezcala Su esposa y también sus hijos Con ansias los esperaban Cuando vieron a su padre Todo barbón y mugroso Lo abrazaban y besaban Acariciando al mocoso Todos ellos se miraban Con sus ojos bien llorosos Cayeron como corderos No usaron bien la cabeza No gozaron del dinero Les faltó mucha experiencia Ya no harán ningún secuestro Ya se encuentran tras las rejas Vuela, vuela, palomita Vuela por todo el río Balsas Diles que Félix no ha muerto Que seguirán dando lata Y el que compuso el corrido Se llama Emilio Miranda Canta 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 Canta